Me complace amarte, disfruto acariciarte y ponerte a dormir Es escalofriante tenerte de frente y hacerte sonreír Eres lo más preciado que tuve en mi vida, luz que alumbra este callejón sin salida Desde que te fuiste no es igual bailar, espero tu venida Aunque sé que el tiempo sana las heridas, interpreto el silencio Esperando que hable de tita, solo soy un necio que sabe que la fama tiene un precio Y más sabiendo que aquel mismo que un día te idolatra te puedo odiar y matar con el mayor de los desprecios Decepciona saber que después de todo lo que hice, muchos ríen al verme sangrar por las cicatrices Entonces yo no estoy tan mal, el mundo está podrido y les parece divertido ver a un guerrero caído Escribo como si estoy poseído y solamente Dios pueda apagarme este sonido Y agradezco por darme a todos mis buenos amigos y también por apartarme a todos los que no están conmigo Me complace amarte, disfruto acariciarte y ponerte aquí Es escalofriante tenerte de frente y hacerte sonreír Como quisiera que estuvieras aquí, pa' tenerte cerca y junto tocaste el cielo Subir casi todas mis charlas son golas más, solo peso en ti mientras menos iguales nada Y no sé qué hacer, porque te llevaste una parte de mí Nunca me hace falta el tiempo pa' acordarme de ti Traté de sacarte y solo te he entrado, si no lo siento por ti es porque no siento nada No, 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 no lo está bien, salgo y animo a volcarte Llorando y que no me va a pagar, la distancia me da igual Yo no soy de encarinarme, pero contigo nada es igual Y no lo dime dónde estarás, si muero por encontrarte Tarde todo lo que él no te da, no puedes ni imaginar Cuánto me cuesta aceptar que lo nuestro ya no va a ser igual Me complace amarte, disfruto acariciarte y ponerte a mí Yo no quería hacerlo, tú sabes lo mucho que tengo Perdóname, quédate a mi lado, como siempre Ponle, ponle al play que necesito resolver esto ahora, ¿no? Oye, ni con un vaso de alcohol puedo olvidar estas penas Enamorarme fue como horcarme con mis cadenas Tengo mis ojos hinchados de pasar noches en vela Y por más que lo sabía siempre te valía una mierda Sé que extrañas mis dos brazos con las pelis de terror Sé que extrañas mis dos hombros en pelis de desamor Todo parecía tan mutuo, nunca supe qué pasó Y la flor que estaba creciendo a los tres días se marchitó Ojalá que no regrese, ya me cono es que se cuento Ni segunda ni tercera, yo ya no perdono eso Yo siempre fui tu Nintendo, el muñeco, yo era tu juego Y yo creyendo que me amabas cayendo como un pendejo Y desde lejos siempre que camino quiero pisar tu reflejo La azúcar me sabía sal y el cielo se volvió negro Las estrellas hoy se estrellan porque no tienen deseos Y desnúdate en tu cuarto, te atormentan mis recuerdos Me complace amarte, disfruto acariciarte y ponerte a dormir Es escalofriante tenerte de frente y hacerte sonreír Daría cualquier cosa por tan preciosa por estar sin ti ¿Cuál es lo más vál än? ¿Cuál es lo más lector? ¿Qué tal? Gracias por ver el video.